Normalmente cuando hablamos de prójimo siempre vamos a hablar de próximo El próximo es la persona que yo tengo más cerca A veces el próximo ni siquiera es tu familia sino tu vecino, tus personas que conviven contigo Porque el prójimo es mi próximo La Biblia entonces nos está hablando de tres posiciones importantes que tuvieron estos tres personajes El primero dice que el sacerdote vio a este hombre y pasó de largo Había una razón en la antigüedad porque el sacerdote pasaba de largo El sacerdote pasaba de largo porque el clero de la antigüedad les prohibía verse envueltos en escándalos En situaciones difíciles, conflictivas, en declaraciones Y este sacerdote no quería verse envuelto en estas situaciones porque el hombre que estaba tirado allí Al parecer estaba muerto, estaba mal herido, se veía muy mal en su aspecto Y el sacerdote pasó de largo El levita al pasar se acercó Pero dice la Biblia que al acercarse también hizo lo mismo se fue También los levitas tenían razones por las cuales ellos no se acercaban cuando veían este tipo de situaciones La mayoría de los levitas eran nazareos Y los nazareos en la antigüedad ellos tenían ciertos rituales, cláusulas que deberían cumplir Una de ellas era que no deberían cortarse el cabello No deberían beber vino ni sidra No podían tocar cadáveres ni cosa inmunda Tal vez el levita pensó que este hombre estaba muerto Y por eso ni siquiera le tocó Sino que vio, se acercó pero pasó de largo Pero en cambio ese buen samaritano hizo el deber Hizo la obra de misericordia No solamente se acercó Sino que levantó a ese hombre de allí Le curó las heridas Le brindó apoyo, respaldo Estuvo con él, le ayudó Porque se fue movido a misericordia En esta mañana Hay tres posiciones Que las iglesias cristianas Por lo general muchos de sus miembros adoptan Algunas de estas posiciones En las iglesias cristianas Muchos son los que pasan de largo Otros se acercan Y otros se atreven Se convierten de corazón Y echan frutos Muchos frutos Al ciento por uno Y son personas Con las que se puede contar Porque se atrevieron A moverse A misericordia Vamos a ver En esta mañana En cuáles de estos grupos Tú te posesionas No sé si es en el primer grupo De aquellos que pasan de largo No sé si es en el segundo grupo De aquellos que apenas se acercan No sé Si es en el tercer grupo De aquellos que se atreven Y permanecen plantados en fe Dile al que tienes a tu lado ¿En qué grupo estás? Vamos a ver En primer lugar Los que están tomando Sus apuntes En primer lugar Ese grupo De aquellos que pasan De largo A mí me gusta mucho El fútbol Y regularmente En la antigüedad Cuando nuestra selección Iba a representarnos Porque hoy en día Nuestra selección Es de primera clase Pero en la antigüedad No era así Iba a representarnos A los campeonatos mundiales Veíamos Con angustia Y aflicción Que no pasaban Ni siquiera La primera fase Los mandaban De vuelta Para Colombia Y no pasaba Nada con ellos Y los periodistas Una vez más Y otra vez más Decían Pasaron Pasaron Sin pena Ni gloria Dentro de las Iglesias cristianas Hay mucha gente Que llega Pero pasan Sin pena Ni gloria Dios Dios A cada uno De nosotros Está llamando A dejar Huellas A cimentarse A echar raíces En el lugar Donde Dios Te ha colocado Tú no veniste Aquí Al azar Ni veniste Por casualidad Veniste Porque Dios Te llamó Por ende Estás Llamado A echar raíces A plantarte Y a no estar En el grupo De los que pasan De largo Los que pasan De largo Hay que empezar A buscarlos Dentro de la Grey Del Señor Porque son Esas pequeñas Zorrillas Que afectan A veces El prado De Dios Y es fácil Identificarlos Porque esos Que pasan De largo Adoptan Dos características Fundamentales La primera Característica Se vuelven Matadores De alma Oh Oh gloria A Dios No solamente Se mata Cuando tienes Un revólver Un arma De fuego Una arma Blanca No solamente Se mata Con esos Con arma De fuego O con arma Blanca Con estos Instrumentos No Señor También tú matas Con palabras Y eso es Precisamente Lo que hacen Los matadores De alma Esas aptitudes Y esas Características Las tenía ¿Sabe quién? Caín Caín Tenía Esas Características Y hay Un espíritu De Caín Suelto En muchas Personas Aún Y ese Espíritu De Caín Hay que Echarlo Fuera De las Iglesias Y de estos Contornos En el Nombre Del Señor Hay muchos Que todavía Tienen El ADN De Caín En sus Venas Y hay que Reprender Ese espíritu Matadores Matadores De alma ¿Sabe cómo Se matan Las almas? Sencillo Recoges Toda la basura Que está En Cincelejo En Corozal Toda la Chismografía Y toda La falta De fe Y vas Donde el Hermano Que está Animado Y que Quiere Buscar Al Señor Y le Arrojas Toda Esa Basura Quedas Tú Libre Y al Otro Hermano Lo matas Espiritualmente Esa Gente Se Vienen Para La Iglesia Alzan Las Manos A Los Cielos Y por Eso Te Pregunto En esta Mañana ¿A dónde Está Tu Hermano? ¿Dónde Lo Dejaste? Acuérdate De la Basurera Que le Echaste Lo Deprimiste Lo Pusiste En contra De los Pastores Lo Pusiste En contra De los Líderes Y lo Dejaste Allá Muerto En su Casa Oh Gloria a Dios Eso Tiene Que Erradicarse De la Iglesia Del Señor El Espíritu De Caín No Puede Existir Más En este Lugar Ni En Ninguna Iglesia Por eso Caín Cuando le Preguntó El Señor Él Dijo Bueno Y soy Yo Casa Casa Guarda De Mi Hermano Si Porque Muchos De Ustedes Son Culpables De Lo Que Muchos De Los Hermanos Sufren En Sus Casas Porque Le Has Llevado Toda La Basura Y Te Vienes Aquí A la Iglesia Alzar Las Manos A decir Me Voy Con Cristo Y Tu Hermano Allá Afectado Espiritualmente Porque Recogiste La Basura Y Se La Llevaste Le Mataste Su Alma Dios Abomina Esa Actitud Dios Dios Quiere Gente Fiel Gente Leal Gente Que Ame Sus Hermanos Verdaderamente Ese Espíritu Envidioso Tiene Que Ser Erradicado Muchos Adoptan Las Características De Los Alacranes Los Alacranes Cuando Ven Que Un Alacrán Está Subiendo La Pared Y Va Bien Alto Viene El Que Viene Atrás Y Se Le Sube Encima Y Lo Desparrama Y Lo Baja Cuando Yo Veo Que Un Hermano En Cristo Está Surgiendo Está Adorando Está Predicando Mi Aptitud Es Orar Por Él Mi Aptitud Es Ayunar Para Que Dios Lo Siga Usando Mi Aptitud Es Pedirle A Dios Que Lo Guarde Y Le De Más Pero No Hacemos Todo Lo Contrario Señalamos Injuriamos Calumniamos Ofendemos Te Pregunto Hoy Donde Está Tu Hermano Donde Lo Dejaste Acuérdate Aquel Día Que Fuiste A Llevarle Cualquier Cantidad De Chisme De La Iglesia Y De Tus Pastores Lo Dejaste En La Casa Ahora Te Vida Espiritual Cuando Yo Amo A Mi Prójimo No Me Comporto De Esa Manera Cuando Yo Amo A Mi Hermano Le Ayudo Le Oriento Lo Bendigo No Trato De Bajarlo Sabe Por Qué Es Sencillo Mire Lo Que Yo Hago Usted No Lo Puede Hacer Pero Humildemente Lo Que Usted Hace Yo No Lo Puedo Hacer Cada Uno Tiene Supuesto Suposición En El Cuerpo De Cristo Todos Somos Tan Importante Desde El Que Barra El Templo Como El Que Ora Como El Que Adora Como El Que Canta Así Que Cuando Tú Veas Surgir A Tu Hermano Gózate En Cristo Y Ora Por Él Esas Características Las Tienen Los Que Pasan De Largo Esos Pasan Sin Pena Ni Gloria Yo Aspiro Que En Este Lugar No No Haya De Esos Que Tienen El ADN De Caín Otros Traen El ADN De Judas Oh Shabacanda La Bajanda Vienen Con Esa Característica Con Ese ADN La Traición Gente Que Cree Que Porque Se Saben Dos Tres Versículos Ya Los Llamó Dios Al Pastorado Olvídese De Eso Lo De Dios Es Un Llamado Gente Que Espera Que El Pastor De La Vuelta Para Hacer Grupos Divisorios Yo Estuve Predicando La Vez Pasada Cerca De La Lealtad Y La Lealtad Es Una Cultura Y Vuelvo Y Traigo A colación Aquello Que Les Dije En La Primera Escuela Dominical A Mí Siempre Me Han Dicho Y Yo Solo Estaba Conversando Ahora En La Mesa Otra Vez Cuando Estaba Compartiendo Con La Pastora El Pastor Luis González Lleva Una Persona La Primera V La Segunda Ya No Va Más Y Usted Tiene Años De Estar Yendo Allá Sabe Por qué Porque Yo Sé El Principio De La Lealtad Yo No Acepto Que Nadie En Mi Presencia Hable Del Ungido De Dios Que Apuesto En Este Lugar No Acepto Que Nadie Coge El Teléfono Hablar Mal De La Obra De Dios Ni De Los Ministros Que Dios Ha Puesto Al Frente Hay Que Ser Leal Fuera Todo Espíritu Traidor De Nuestras Vidas La Lealtad Es Una Cultura Que Se Implanta Y Puede Mecerse Esto Como Quiera Mecerse Pero Usted Debe Permanecer Al Lado De Los Pastores El Pastor Luis No Sabe Pero En Los Primeros Tiempos Que Yo Llegué Aquí Nunca Se Lo He Dicho Pero Se Lo Voy A Decir Dos Tres De Aquí Que Ya No Están Me Rodearon Y Pastores Usted Que Opina De Esto Y De Esto Y Pastores Usted Que Cree Esto Es Así Yo Le Dije Salgan De Aquí No Voy A Atender Más Su Consejería Vaya Donde Su Pastor Y Pídale Perdón No Se Me Acercaron Más Hasta Y Llegaron Ese Es Principio De Lealtad Y Después Cuando Volví La Próxima Vez Todavía Estaban Ya No Están Me Dijeron Yo Le Dije Así Fue Que Me Hizo Dios Leal Y Fiel Porque Así Fue Que Me Formé Porque Yo Sé Que Le Sufrir Por La Obra De Dios Yo Sé Cuánto Vale Un Alma Porque Me Las Gano Orando Ayunando Buscando De Dios Y Asoleándome Estas Canas No Las Tengo De Gratis Ni De Balde Estas Canas Las Tengo De Llorar De Gemir La Presencia De Dios Y Sé Lo Que Es El Valor De La Lealtad Esos Pasan De Largo Y El Que Tienes A Tu Lado Estarás Tú En Ese Grupo Oh Gloria a Dios Relájate Para Para Que Te Entre Las Palabras Y Relájate Aleluya Vive Cristo Santo Dale La Gloria Aplauda El Señor El Segundo Grupo Ahí 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 está Dice 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 La Biblia El Levita El Levita Se Acercó Si Señor Se Acercó Pero Al Final Pasó De Largo También Pero Este Hizo Algo Mejor Se Acercó Un Poco Ahora Dile El Que Tienes Al Lado Estarás En El Grupo Este De Los Que Se Acercan Hay Gente En La Iglesia Que Viene Busca De Dios Se Bautizan Se Disipulan Hacen Muchas Cosas En El Ministerio Son Líderes De Red Líderes De Grupos De Nutrición Ayudan Al Pastor Entran A Formar Parte Del Ministerio De Alabanza Del Grupo De Diaconado Líderes Y Ujieres Y De Servidores Y De Ancianos De La Fe De La Iglesia Pero Los Afanes Y Las Ansiedades De La Vida Les Impiden Quedarse Allí Se Acercan Si Pero Sabe Que Al Final Terminan Pasando De Largo Y Vamos A Ver Un Ejemplo Clave Que La Vida De Saúl Saúl Alcanzó Muchísimas Cosas Usted Lo Sabe Llegó A Ser Rey De Israel Es Decir Pasó Los Procesos Gobernaba Estaba Ungido Del Señor En Ese Entonces Pero Él Fue Desechado Porque Desobedeció Al Señor Dios Le Dijo Ve Mata Al Rey Agab Todo Lo Que Está Allí Sus Líderes Sus Mujeres Sus Vacas Sus Ganados Todo Lo Que Tenga Y Que Hizo Saúl Saúl Desobedeció Al Señor Dejó Al Rey Vivo Las Mejores Vacas Los Mejores Camellos Las Mejores Ovejas Y Las Mujeres Diz Que Para Ofrecerle Sacrificio Al Señor Y Eso No Era La Orden De Dios Y Fue Desechado Y El Señor Le Dijo No Has Obedecido No Has Hecho Lo Que Yo Te Mandé Fuera De Mi Presencia No Te Quiero Más Aquí Porque Yo Di Una Orden Y La Orden Que El Señor Da Esa Tiene Que Cumplirse Al Pie De La Letra Mire Hay Cosas Que A veces Los Pastores Hacemos Que Parece Cosas De Gente Impía Pero Son De Dios Si Alguien Está Destruyendo La Obra Del Señor El Pastor Se Le Acerca Y Está En Toda La Autoridad De Decirle O Usted Se Arregla O Se Me Va De Aquí Y Hay Unos Que De Pronto Tienen La Camisa Manga Larga Así Todos Santurrones Con Apariencia De Piedad Que Creen Que No Quiebran Un Plato Y Se Llevan La Vajilla Entera Dicen Ay No Parecen Cosas De Pastor De Dios Son Porque Hay Que Cuidar La Obra Del Señor Usted Usted No Me Ha Visto A Mí Ya Le Voy A Decir Yo Lo Dije En La Primera Escuela Dominical Yo Lo Caso Así Y Le Hago La Operación Del Pato Ahora Si Llego Y El Pato Llego Yo Y Le Corto Las Alas Ras Ras Y Forman Aquellos Tierreros Ahí Mismo Y No Hacen Más Nada Porque El Tierrero Lo Forman Ahí Y Quedan Entonces Así Riz 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 Ahí Mismo Y Después Se Componen Y El Que No Se Va Alaba La Gloria De Dios Dale La Gloria A Dios Queda Así Pero Ahí Mismo En El Puesto Sin Formar Tierrero Porque Hay Gente Que Forma Tierrero Armachó Y Escándalo Que Cree Que Estas Calas Que Tengo Son Porque Las Quiero Tener Usted No Sabe Lo Que A uno Como Pastor Le Toca Vivir Y Pasar Pastora Pero Usted Se Ve Joven Ya Tengo Más De Cuarenta Y Pico No Me Cocino Con Una Agua Ya Pero Tengo Veinte Yo Estoy Como El Pastor Tengo Veinte Tengo Veinte Alabe La Gloria De Dios Alabe La Gloria De Dios Y Ahí Están Y Saúl Fue Desechado Alcanzó Muchas Cosas Dones Ministerio Si Alcanzó Y Estos Sabe Que Pasa Con Ellos Estos Estos Los Mueven Dos Características Y Esto Hay Que Empezar A Mirar En Iglesia Quienes Tienen Esas Características La Primera Característica Quieren Ser Más Buenos Que Dios Saúl Quiso Ser Más Bueno Que Dios Y Ahí Está Más Bueno Que Dios No Puedo No Puede Ser Nadie Y Por Querer Ser Más Bueno Que Dios Saúl Fue Desechado Así Hay Muchos Dentro De Las Iglesias Quieren Ser Más Bueno Que Dios Ay Pastora No Haga Eso Hay Pastor Usted Por Qué Dice Así No Hermano Como Dios Dice Es Que Es Y Entonces El Pastor De Pronto Pinta De Blanco Y Usted Dice No Es De Azul Es De Blanco Si La Revelación No Le Viene A La Iglesia Viene Es De Arriba Al Pastor Y Del Pastor A La Iglesia Hay Unos Vuelvo Y Traigo A Colación Lo Que Dije En Escuela Dominical Pasada Una Vez Se Me Acercó Uno Un Líder Y Me Dijo Ay Pastora Sabe Que Dios Me Mostró A mí Que Usted Lo Iba A matar Un Demonio Ajá Y Yo Que Soy La Interesada Porque No Me Lo Muestra A mí Primero Te Lo Va A Mostrar A Ti Antes Que A mí Si Yo Estoy La Interesada A A Quieren Ser Más Buenos Que Dios Y Más Buenos Que Dios No Puede Ser Usted Eso Están Dentro De Este Grupo De Los Que Se Acercan Si Señor Tienen Dones Tienen Ministerios Ministran En Alabanza Ministran En 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 Red De Líderes Pero Los Está Matando El Querer Ser Más Bueno Que Dios Tranquilícese Deje Que Las Cosas Pasen Todo Pasa Para Bien No Critique No Murmure Usted No Ve Que Se Está Secando No Hay Cosa Peor En La Vida Que Estar Murmurando Y Hablando Haciendo El Mal Y Diciendo Las Cosas Contrarias Conforme Al Discernimiento Que Dios Le Está Rebanando Al Ministro Que Está Aquí En Este Lugar No Lo Haga Si Hay Algo Que Acarrea Maldición Es Murmurar En Contra De Sus Líderes Y De Sus Pastores En Segundo Lugar El Espíritu Perfeccionista Es Otra De Las Características Que Que Estas Que Tienes A Tu Lado Será Que Estás En El Grupo De Los Que Se Acercan Será Que Estás En El Grupo De Los Que Pasan De Largo O Te Acercas Vuelvelo A Repetir O Pasas De Largo O Ya Va A Cantar O Te Acercas Dios Mío O Pasas De Largo El Espíritu Perfeccionista Está Acabando A Muchos Y Yo Me Voy De Aquí Porque Yo Veo Cosas Si Te Vas De Aquí Porque Ves Cosas Donde Vayas Más Cosas Vas A Ver Porque Allá Hay Más Cosas Que Aquí Y Dios Te va A Poner Más A Ver Más Cosas De Las Que Nunca Has Visto Te Va A Tocar Regresarte Para Acá Y Ni Se Sabe Si Te Plantes Otra Vez Porque Qué Cosa Tan Difícil Es Un Trasplante Cuando Se Saca De Un Lugar A Otro Y Uno Quiere Quiere Volver A Trasplantar Otra Vez La Mayor De Las Veces Del Proceso La Persona Sabe Que Enferma Y Se Se Seca Casi Nunca Se Puede Hacer Y Eso Es Así Son Verdades Y Hay Unos Que Inventan Películas De Terror Me Está Mirando Mal Ay No Me Saludó Uy Le Caigo Mal Y Vamos A Ver Que Nada De Eso Está Pasando Inventan Películas De Terror Donde Usted Es El Mismo Monstruo No Hay Más Monstruo Usted Es El Mismo Monstruo Ay Me Mira Mal Uy El Pastor Ya Ni Saluda Mira Hermano Va A Poner El Señor Veinte Que Te Miren Mal O Maduras O Te Mueres Usted Que Vino A Hacer A Ver Que Lo Miraran Usted Busque El Señor Dedíquese A Buscar De Pronto El Pastor Luis Pasó Esta Mañana Y De Pronto No Te Vio Andaba Embolatado Mire Se Le Perdieron 400 Bar Imagínese Usted Que Cree Que Estaba Enchufado En Usted No Y De Pronto Se Le Pasó Y No Te Saludó Estaba Ocupado Dele la Gloria a Dios Y Y Así Es la Obra Del Señor Caemos En Ese Espíritu Perfeccionista Leí Hace Un Tiempo Un Libro De Un Escritor Chileno Por Cierto Y El Libro Se Titula Quien Me Robó Mi Queso En Ese Libro Ese Hombre Estaba Comiéndose Un Queso Y El Queso Le Cayó Al Bolsillo Hagan Así Los Que Tienen Bolsillo Le Cayó Ahí Pasaron Días Vinieron Días Y El Queso Comenzó A Heder Le Cayó Una Gusanera Y Donde Iba Decía Que olor Tan Nauseabundo Como Lleve De Mal Ush Ush Guácala Se Iba Para Acá Y Las Mujeres Somos Más Como Diría Yo Pulcras Guácala Guácala Y volvía Sentía El El Mismo Olor Que Olor Que Cosa Yo Siento Aquí Y La Gusanera Ahí Podrida Mire Hay Cosa Que No Es El Sitio Ni El Lugar Es Usted El Que Tiene Que Arreglarse Es Usted El Que Tiene Que Cambiar De Actitud Es Usted Que Tiene Que Cambiar Su Vida Es Usted Que Tiene Que Cambiar Su Modo De Ser Pedirle A Dios Que Lo Cambie Que Lo Ayude Y No Siga Siendo Más El Mismo Para Donde Usted Vaya Siempre Va Llevar Los Mismos De Efectos Allá En Mi Pueblo Hay Uno Que Le Dicen El Siete Iglesia Todas Las Iglesias Ha Recorrido Y Donde Quiera Va Nada Le Gusta Nada Le Acomoda Nada Le Sirve Nada Le Huele Nada Le Hiede Todo Le Hiede Pero El Problema No Son Los Demás Sino Él Huelete El Bolsillo Huelete El Bolsillo Sácate La Gusanera Del Bolsillo Bota Esa Gusanera Que Tienes Ahí Para Que Sientas Agradable Alabe La Gloria De Ese Espíritu Perfeccionista Ha Matado Muchos Líderes Mucha Gente Que Realmente Quiere Amar Y Servirle A Dios Los Ha Matado Espiritualmente Esos Que Se Acercan Están En Ese Grupo Se Distinguen Por Esas Dos Características Quieren Ser Más Bueno Que Dios Y Tienen Un Espíritu Perfeccionista Aquí Nadie Es Perfecto Ni Usted Ni Nadie Todos Cometemos Faltas Y Errores El Único Perfecto Es El Señor Y Si Tú Te Vas De Aquí Porque Quieres Ver Perfección Sabes Que Te Digo Donde Vayas Daña La Iglesia Donde Vaya Usted La Daña Si Señor Si Hay Alguna Iglesia Perfecta Donde Usted Vaya La Va A Dañar Porque Nadie Es Perfecto Vamos Alaba La Gloria De Dios El Tercer Punto Dice Que El Buen Samaritano No Solamente Llegó Se Acercó Sino Que Hizo La Obra De Misericordia Se Atrevió Y Se Quedó Y Ayudó Y Colaboró Este Grupo Es El De Los Que Se Atreven Ahora Nadie Quiere Estar Ni En El Primero Ni En El Segundo Grupo Ahora Todo El Mundo Se Atreve Y Hay Que Hacer Un Análisis Del Señor Mater Luther King En Cierta Ocasión Dijo El Amor No Solamente Se Consuela Con Aliviar El Dolor Va Mucho Más Allá Y Nosotros Vamos Mucho Más Allá En Esta Mañana Iglesia Pueblo De Corozal Dios Te Está Haciendo Un Llamado Atreverte A Buscar A Dios Atreverte A Cambiar De Actitud Atreverte A Hacer Lo Que Nunca Has Hecho Ir A Las Calles Predicar El Evangelio De Cristo No Sé Cuántos Trabajan Tal Vez En La Universidad Y Tiengan Grupos De Nutrición Allí Si no Lo Tienes Ve Y Haz Grupos De Nutrición En La Universidad Cuántos Laboran En La Alcaldía En La Gobernación Cuántos Laboran Vaya A la Gobernación Vaya A la Alcaldía Haga Grupos De Oración Pida El Permiso Y Siembre La Palabra A Los Empleados A Los Concejales Siembre La Palabra Al 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 Gobernador Si No Se Convierte Ahora Pues No Se Convierte Pero La Semilla Está Sembrada Pide El Permiso Al Consejo Municipal Y Dígale El Presidente Del Consejo Que Usted Quiere Orar Por Ellos Y Darle Una Palabra Ellos No Se Van A Negar Lo Van A Hacer Y En Época Electoral Más Somos De Los Que Nos Atrevemos A Ser Diferentes A Cambiar Cuando Tú Deseas Que Tu Vida Cambie Empieza Por Cambiar Tú Mismo Y Cambiará Tu Casa Tu Hogar Tus Hijos Tu Familia Llegó La Ola Del Cambio No Queremos Ser De Aquellos Que Pasan Sin Pena Ni Gloria Aún De Aquellos Que Se Acercan Queremos Quedarnos Queremos Echar Raíces Queremos Seguir Adelante Queremos Vivir Una Vida De Fe Una Vida De Cambio De Entrega Y De Transformación Pero Entendiendo Que Fuera De Cristo Nada Podemos Hacer Que Aunque Querramos Hacer Miles De Cosas Sin Cristo Nada Podemos Hacer Te Invito A que Te Pases A la Línea Ganadora Al Equipo Ganador Al Equipo De Los Que Nos Atrevemos A buscar A Dios En los Que Nos Atrevemos A hacer Las Cosas Diferentes Y a Cambiar Nuestra Vida Y a Cambiar Nuestro Entorno He Dicho Palabra De Dios En Que Posición Hoy Te Encuentras Ponte De Pies Y Levanta Las Manos A Los Cielos Yo No Sé En Qué Posición Tú Estás Pero Lo Único Que Te Digo Es Que Si Estás En Aquellos Que Pasan De Largo Tienes Que Empezar A Cambiar Desde Hoy Si Estás En Los Que Se Acercan Tienes Que Quedarte Y Estar Dentro De Aquellos Que Se Atreven Voy A Hacer Una Oración Muy Especial En Esta Mañana Por Aquellos Que Vienen Por Primera Vez Para Que Reciban Y Acepten Al Señor Los Que Vienen Por Segunda Tercera Vez Los Que Quieren Reconciliarse Con El Señor Dios Todopoderoso Vamos A Hacer Esa Oración Levanten Las Y La Iglesia Me A Orar Diga Conmigo Señor En Esta Mañana Yo Te Acepto Como Mi Señor Y Salvador Dios De Mi Vida Te Pido Jesús Que Escribas Mi Nombre En El Libro De La Vida Y No Lo Borres Jamás Amén Y Amén Levanten Las Manos Todos Los Que Hicieron Esa Oración Y Pasen Aquí Al Frente Que Voy A Orar Por Los Que Se Convierten En El Día De Hoy Las Visitas Los Amigos Ujieres Ayúdenmelos A Llegar Acá Dios Manda Chuvia Sigan Sigan Pasando Gloria Dios Ujieres Ayúdenmelos A llegar Acá Gracias Dios Oh Gracias Señor Gracias Muevan La Man Ujieres Sigan Pasando Más Aleluya Levanta Las Manos Pueblo De Dios Que Estás Aquí Vamos A Orar Por Ellos Tú Puedes Caminar Sin La Muleta Creemos En Los Milagros De Dios Creemos Que Dios Hace Lo Que Tiene Que Hacer En El Nombre De Jesús Comienza A enderezar Sus Piernas Haya Milagros Sobre Su Vida Y Comienza A Caminar Por Fe 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 Suelta Ahora En El Nombre De Jesús Suelta Ahora En El Nombre De Jesús Suelta Ahora En El Nombre De Jesús Suelta En El Nombre De Jesús Dios 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 Gracias Por Lo Que Estás Haciendo Por Lo Que Has Comenzado A Hacer Camina Camina Ayúdenla Allá Atrás Allá Atrás Estén Pendientes Sigue Caminando Hija Sigue Caminando Camina Todo El Recinto Sigue Caminando Sigue Caminando Mientras Ella Camina Por Todo El Recinto Yo Me Encargo Aquí Dejenla Que Camine Por El Recinto Mientras Ella Camina El Espíritu Santo Va Haciendo Obra En Ella Ore Iglesia Ore 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 Padre En El Nombre De Jesús Levante Las Manos Manda El Rocío De La Lluvia Dios Mío Gracias Padre Gracias Te Doy ¿Dónde Está Tu Mamita Hijo El Rocío De Tu Amor Llenando Las vidas Abrázala De Tu Juego Hoy Señor Manda La Lluvia El Señor Está Aquí Hay Reconciliación Entre Padres E Hijos Eso Es Lo Que Dios Quiere En Esta Mañana Llena De Tu Poder De Tu Gracia De Tu Misericordia Levanten La Niña De La Amuleta Y Tráiganla Oh Señor Gracias La Unción De Dios Está Ahí En Ella Que Venga Caminando Para Acá Otra Vez Señor Ahora Toca En El Nombre De Jesús Recibe En El Nombre De Jesús Oh Wow Si estás Caminando Che Verongo Oh Oh Gloria A Dios Sigue Caminando Sigue Caminando Sigue Caminando Sigue Caminando Sigue Caminando Sigue Caminando Dale 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 Gloria A Dios Dale La Gloria A Dios Dale La Gloria A Dios Señor Gracias Decreto Que Ella Caminará Correctamente Los Próximos Meses Caminará Completamente Derecha Dios En Tu Nombre Dios Gracias Gracias Señor Te doy Gracias Por los Milagros Señor Gracias Por romper Las cadenas En su Vida Gracias Por llenar Dios Mío Su Vida Toca Señor Cada Vida Y Cada Persona En el Nombre De Jesús Decreto Dios Mío La Sanidad De Los Milagros La Liberación De Dios Sobre La Vida De Cada Persona Padre En el Nombre De Jesús Señor Gracias Yo siento Algo Aquí Ven Acá Mira Adiós